Ahora vamos a ver como entramos al software MyApost, terminal punto de venta Lo que vamos a hacer es ubicar a MyApost en el escritorio Damos doble clic Y esperamos un momento en que abra El software MyApost va a ser Aquí la aplicación que nos va a servir para llevar el control de todo lo que va a ser el inventario Ventas, proveedores, clientes y facturación de un negocio Es de software libre y no necesitamos para la licencia solamente el soporte Que nos va a dar alguna empresa o particular para que nosotros podamos utilizarlo en nuestro negocio MyApost se encuentra desarrollado en Java y además está conectado con una base de datos en MySQL Lo que nos va a permitir tener una base de datos centralizada Es decir, puedo tener varias terminales conectadas a la misma base de datos Y todo lo que haga en una terminal se vea reflejado en la otra Cada terminal se podrá manejar con un usuario y contraseña Lo que nos va a permitir tener la información de cada terminal por separado Bueno, ya abrió aquí la ventana Lo que vamos a hacer es ingresar Estos son los usuarios que están dados de alta Los podemos cambiar Quien tiene el mayor rango en este momento es este usuario Lo que se encuentra aquí Vamos a ingresar al sistema Nos voy a pedir una contraseña Lo vamos a escribir ya sea directo en teclado o este teclado Vamos a dar en aceptar En este momento nos dice que la contraseña fue inválida Vamos a intentar ahora desde el teclado Que se encuentra aquí Así que si ingresamos al sistema Taga un poco Pero una vez que estamos adentro Realizando las primeras búsquedas Se optimiza la carga de la información Ahorita vamos a ver como vamos a trabajar Aquí no sé con quien estoy conectado Este es el teclado numérico En el cual nos va a servir para hacer las cuentas A la hora de vender un producto Normalmente nos abre la interfaz de las ventas Aquí se encuentran las categorías que se dieron de alta Y aquí se encuentran los productos Por regular no hay ningún producto con existencia Ahorita vamos a ver como agregar un producto Y como agregarlo a los diferentes departamentos sucursales Y así, vamos a ver